¡Suscríbete al canal! 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 errores. Qué duda cabe de aquello. Hemos cometido errores que nos han llevado a la pérdida de respaldo ciudadano en las elecciones y hemos bajado, por tanto, nuestra votación. No podemos, no podemos ser complacientes. Pero, por otro lado, también hemos tenido aciertos, aciertos que nos deben sentirnos orgullosos de nuestra historia. Los últimos 60 años de nuestra patria no pueden entenderse sin la democracia cristiana. De una manera u otra, tenemos que hoy día reconectarnos con el territorio, bajar donde está la ciudadanía. Y debemos, en esa reconexión, ser críticos y a partir de eso levantar la mirada y ver cuáles son los espacios, las demandas y los sueños de nuestra patria. Hemos jugado rol en las últimas discusiones en nuestro país. Algunas ya las nombraba una a una, Alberto, en haber levantado los mínimos, elevando los topes de los beneficios de esta pandemia. En las condiciones en las cuales nos hemos parado para discutir la reforma tributaria o la mirada de reemprendimiento, sin lugar a duda hemos jugado rol. En mi camino, desde que era dirigente secundaria a los 14 años, me ha tocado estar en muchas batallas, como a todos ustedes. La más importante, por cierto, por mi edad, fue la reconquista de la democracia. Y ese 5 de octubre, todos y todas lo llevamos en el corazón. Pero a partir de eso, me han tocado muchas otras. No voy a hacer el análisis de mi largo camino en la vida pública, me voy a concentrar solo en algunas. En algunas he ganado y en otras he perdido. En la ley de pesca, la ley de longueira, perdí. Me quedé sola. Solo algunos pocos en la Cámara de Diputados y uno solo en el Senado me acompañó. Vaya mi reconocimiento a los 13 de la Cámara de Diputados y a Mariano Ruiz Esquide en el Senado. El tiempo nos dio la razón. Cuando discutimos el postnatal de seis meses, me tocó presidir las Comisiones Unidas de Salud y Trabajo. Era la única mujer. Y dimos una linda batalla que le permitió al presidente de la época decir que teníamos un postnatal de clase mundial, sin lugar a duda, pero fue gracias a la exigencia de la oposición. Me tocó como ministra liderar un día histórico. Y no puedo no mencionarlo porque el día anterior había muerto mi padre, el final binominal y la ley de cuotas en la nueva ley electoral. También en los últimos tiempos nos ha tocado estar al frente en la batalla para que en esta constituyente, en esta convención constituyente, tengamos paridad de género. Soy una de las autoras, junto a otras colegas como Yasma Proboste, de la ley de paridad en la convención constituyente. Y créanme que me siento tremendamente orgullosa de aquello. Pero no son solo esas batallas. También la ley del no corte de los servicios básicos, en la cual trabajamos con la diputada Giovanna Pérez, codo a codo. O en la indicación que permitió y que va a permitir, junto al senador Francisco Huenchumilla, tener escaños reservados para nuestros poderos originarios en esta constituyente. Y perdonen que me detengan una que ha sido tremendamente relevante frente a la mezquindad e inoperancia del gobierno, el 10% de los ahorros de las pensiones. Agradezco hoy día a la mesa y al Consejo el que hayan respaldado mi propuesta. Agradezco que lo hayan hecho porque sé que muchos nos trataron de populistas. Pero frente a la ineficacia e inoperancia del gobierno, no queda otra. Y ese 10% ha permitido descomprimir frente a la angustia de miles y cientos de hogares en nuestro país. Pero no fue solo el 10%, fue también visibilizar otro drama que hay en Chile. En el Senado introdujimos la indicación que permitía cobrar de ese 10% las pensiones de alimentos que se ocurren a más de 70.000 niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Y visibilizó un drama que hoy día está en el tapete de la discusión. En estos años he estado en las peleas, no podía estar en otro lado. He estado en las batallas, porque eso es la política. ¿Y qué necesita la política? La política necesita que recojamos las angustias, los miedos, los sueños y las esperanzas de nuestro Chile. El trabajo en el territorio y el sentido común. Como decía el padre de Ríos, que lo escuchábamos en un corto que mostraba Manuel, necesitamos unidad y necesitamos no tener miedo a nuestras convicciones. O como decía Cristian Campos, recordando a Shakespeare, no hay noche por larga que no encuentre por fin su día. Todo pasa y lo mejor o peor depende de nosotros. Mi segunda reflexión tiene que ver con nuestro rol en la política y en el gobierno, o respecto del gobierno. Este gobierno ha sido tardío, indiferente e ineficaz. Y las angustias de nuestro pueblo se han acrecentado. Camaradas, no podemos permitir un pueblo con hambre. No podemos permitir un pueblo con miedo. No, camaradas. El gobierno debe reaccionar ya. Y por eso nosotros debemos actuar. ¿Cómo a la vuelta de la esquina? Vamos a tener la discusión del presupuesto de la nación. Mi voto no va a estar para más de lo mismo. No estaré por un presupuesto que no vaya en beneficio directo de hombres y mujeres que sufren con la pandemia. Debemos proteger a nuestros trabajadores. Debemos proteger sus empleos. Debemos proteger el emprendimiento. Debemos tomar esta como nuestra batalla. ¿Y saben por qué? Porque si hay algo que ha quedado claro es que Chile no quiere más abusos. Chile no quiere más concentración. Tampoco va a estar mi voto, y lo digo fuerte y claro, para una reforma de pensiones que sea más de lo mismo. La discusión del 6% es una discusión válida. Pero si no somos capaces de asumir que tenemos un problema en el 10%, que hoy día está pagando pensiones miserables, producto de la forma en que se calcula la tasa de interés técnico, producto de las tablas de mortalidad que son mentirosas, producto de las dobles comisiones que se pagan, producto de una concentración de compañías de seguro y AFP en la misma mano, es que no estamos entendiendo nada de nada. He trabajado un año junto a Patricio Basso en una propuesta con números que permitiría hoy día, sin hacer la discusión del 6%, esa otra discusión importante y fundamental para poner solidaridad y que haya seguridad social en serio en Chile. Pero si hoy día el Gobierno recogiera nuestra propuesta, las pensiones subirían entre un 20 y un 80%. Y por tanto, no estaré para votar una reforma que no toca el sistema, no estaré para el maquillaje y no estaré para una reforma que no asegura hoy día buenas pensiones a nuestros pensionados y a nuestros trabajadores. No puede ser que en Chile, cuando una persona se muere habiendo estado jubilada, haya vivido con pensión miserable y deje más del 50% de sus ahorros a los herederos. No puede ser. En tercer lugar, camaradas, un llamado a la fraternidad. A la fraternidad en serio. No esa que dice fraternalmente y firmo. Una fraternidad de verdad. Camaradas, unidad ante todo, unidad siempre, pero construida, no impuesta. Unidad construida pensando en el desafío que tenemos que es el 25 de octubre. Esa es nuestra tarea. Ese es el lugar donde tenemos que poner nuestra energía. El 25 de octubre es una tremenda oportunidad para nuestro país. Quizás los designios hacen que el 25 de octubre para Chile sea un mes importante, el 5, el triunfo del no, el 25, el triunfo de la prueba. Para lograr esto tenemos que reconectarnos. Desde el 18 de octubre pasado han pasado muchas cosas, entre ellas la pandemia. Y la pandemia nos ha presentado una oportunidad única. Esa oportunidad es que estamos desnudos con nuestras virtudes y también con nuestras miserias. Y lo tenemos que tratar de superar el 25 de octubre. El 25 de octubre tiene que ser enfrentado con unidad. Y tenemos que enfrentarlo con las propuestas de nuestro Chile. ¿Qué tipo de desarrollo queremos? Alberto ha dado una larga lista de cosas que hay que hacer sin lugar a duda. Si tuviéramos que resumirlo, queremos un Chile conectado. Un Chile en el que el futuro enfrente la crisis social, la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis política que vivimos. Chile, como lo he repetido en muchas oportunidades, se ha quedado desnudo. Y por lo tanto tenemos que desde su desnudez construir. Yo quiero un Chile conectado. Un nuevo Chile con un nuevo trato. Un Chile en el que no puedan seguir pensando desde la concentración y el abuso. Por ello debemos terminar con esa concentración exacerbada que no permite la innovación, que no permite la competencia, que no permite la equidad. Debemos ir sin lugar a dudas a un sistema tributario moderno, donde no se permita la concentración y donde los beneficios lleguen a las regiones. En segundo lugar, necesitamos un Chile conectado sanitariamente. No es posible que más de un millón de hombres y mujeres en nuestra patria no tenga agua. Y ya no es solo que el agua sea un derecho humano. Ya no es solo que el agua sea un bien nacional de uso público. El agua le tiene que llegar a los hombres y mujeres de nuestra patria. ¿Es posible que solo el 5% del presupuesto de obras públicas se destine a agua potable rural? Yo al menos creo que es inmoral. Tercero, un Chile conectado digital. Chile conectado digitalmente. No más competencias entre las compañías de telecomunicaciones. Más competencia para llegar a todos los rincones de nuestro país. Chile conectado significa que nunca más una niña va a tener que subirse al techo de su casa o a los cerros en mi región para lograr señal y poder estudiar. Chile conectado en infraestructura, hospitalaria, transporte, transporte. Los trenes. Los trenes debiéramos tenerlos hace rato. Y ese es un desafío del nuevo Chile que queremos. Los caminos secundarios. No puede ser que en regiones como la mía estén pensando en un bypass cuando hay zonas de nuestro territorio que son intransitables por el barro. No más de eso. Un plan nacional de conectividad en infraestructura. Cuarto, los ejes de salud, pensión y educación deben ser con estándar de desarrollo. Si queremos ser referente de país, pues debemos partir por asegurar esos tres aspectos. Con audacia y no con lugares comunes. Metiéndonos en los números, haciendo los cálculos. Que no nos engañen. Ya nos han engañado demasiado. Dejemos, camaradas, de barrer la mugre debajo de la almohada, de la alfombra. Si Eduardo Frei Montalva, y aquí me saludo Carmen, a ti y a toda su familia, llevó la educación a los campos. Le dio educación a nuestros niños. Chilenizó el cobre. Construyó hospitales y viviendas como nunca en la historia de nuestra patria. Hoy nosotros, con los recursos que tenemos, que son muchos más que los que tenía ese gobierno, el gobierno de la patria nueva, podemos y debemos hacerlo. El presente, el presente ya se fue. El futuro es aquí y ahora. No tengamos miedo, camaradas, a derrumbar fronteras. Ayer conversábamos con los pescadores artesanales de todo el país. Con los trabajadores de hoteles, de gastronomía, de casinos. Con las mujeres de la pesca. Juntos, con ellos, vamos a construir nuestra propuesta para el Chile que viene. Queridos camaradas, por nuestros niños, niñas y adolescentes. Por nuestros adultos mayores. Por nuestras mujeres. Por nuestros pueblos originarios. Por nuestras regiones. Tenemos como país y como partido un desafío histórico. Desde mi Maule, hoy renuevo mi compromiso. Y el primer compromiso es una nueva constitución. Así como Mandela hizo la constitución por la libertad, nosotros tenemos que construir nuestra constitución por la equidad y por el desarrollo. Finalmente, camaradas, quiero decir con mucha humildad, pero con fuerza. No es el momento de pensar en candidaturas presidenciales. Lo he dicho muchas veces. Lo he dicho cada vez que me lo han preguntado. Yo soy política. La política es parte de mi vida. La llevo en la sangre. Amo la política. Me lo enseñó mi padre cuando me enseñaba de las juntas de vecinos, de la ley de juntas de vecinos, de las organizaciones sociales, de la ley de promoción popular del gobierno de Frey. Por lo tanto, sería ilógico que no estuviera disponible para enfrentar un desafío de ese tamaño. Nunca lo he hecho. Nunca he hecho el quite a las competencias. Ese no es mi estilo y ustedes lo saben. Pero ya vendrá esa definición. Hemos suscrito con Alberto Undurraga, y él lo decía, un voto político pidiendo a esta junta que la Carta Presidencial de la Democracia Cristiana sea elegida en primarias abiertas de cara a la ciudadanía. Que Chile elija al mejor de los nuestros. Pero ahora, como dicen en mi región, no pongamos la carreta delante de los bueyes. Muchas gracias. 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 Gracias.